El circuito urbano está espectacular, chicos. Powerplace, ¿preparados? Confirmado. Helicóptero, ¿preparado? Preparado. El piloto 48 ha derrumbado el puente. ¿Y el puente? Cargado y listo. Cámaras preparadas. Entramos en directo. El autobús alcanzado por el piloto 16. El piloto 32 acaba de activar el helicóptero. El piloto 48 ha derrumbado el puente. El piloto 48 ha del carbs. El piloto 47 ha detectado por el piloto 48. El piloto 47 ha escondido. El piloto 47 ha gastado.